Bienvenidos amigos de Test Drive, hoy con una prueba de manejo más, estamos en la costanera de Asunción muchísima gente haciendo ejercicio, muchísimo tráfico, se empieza a ver nuevamente el movimiento y eso es algo que nos gusta bastante. En este caso vamos a hacer una prueba de manejo muy interesante estamos hablando de una marca que no hace mucho tiempo llegó a nuestro país, es la marca Maserati una marca italiana que tuvo presencia en nuestro país allá por mediados de los 90, después estuvo ausente muchísimos años, hoy de vuelta de la mano de Automoto a nuestro país con interesantes modelos realmente vamos a ver la mayoría de ellos, hoy le toca el turno al Levante en la versión Q4 un auto muy interesante, 350 caballos de fuerza y un motor V6 que vamos a mostrarles en detalle ahora mismo, vamos bueno y algo que todos estábamos esperando es poder ver qué hay abajo de este capot, realmente una de las consultas que siempre vamos a recibir cuando tenemos autos de estas características y fíjense lo que es la presentación, al abrir el capot ya te encontrás con algo que realmente parece una joya como está presentado, en este caso nos encontramos con un motor 3.0 V6 que nos entrega 350 caballos de fuerza tiene una capacidad de andar hasta 250 kilómetros por hora, 251 kilómetros por hora como velocidad máxima y una aceleración de 0 a 100 en tan solamente 6 segundos bueno y arranquemos a conocer ahora en detalle lo que es el Levante, primeramente la parte exterior fíjense lo que es la trompa de este auto, realmente uno se encuentra con un macerati con todas las letras cuando nos encontramos con una parrilla de semejante tamaño y con este diseño la entrada de aire es regulable, esto se va abriendo o cerrando de acuerdo a la necesidad que tenga de ingreso de aire yo imagino que en nuestro país esto va a estar abierto siempre porque obviamente las temperaturas de nuestro país son bastante elevadas el lip de la parte de abajo acompaña muy bien a lo que es la línea de diseño de finalización de lo que es este SUV realmente una entrada de aire gigante, con el logo de macerati, el tridente obviamente bien puesto ahí en el centro la cámara delantera en este lugar porque recordemos que es un vehículo con cámara 360 y un capot realmente alucinante en el tamaño fíjense lo que son las líneas de corte y cómo hace una pequeña variación acá en el frente como para darle esa caída ya desde la punta del capot yendo hacia lo que es el ingreso de aire de la parte baja bueno y vamos a mirar un poco las líneas del faro, fíjense, ingresa prácticamente desde lo que es la toma de aire haciéndose un poco más grande en este sector donde tenemos la parte útil del faro con un pequeño buscabueña en la parte inferior todo tecnología LED obviamente como vemos y encontramos en este caso también otra entrada bastante grande de aire en este sector donde está diferenciado también la parte de la entrada del lip con lo que es el paragolpe frontal para hacer un volumen diferenciado un poco más al costado nos encontramos con una línea que inicia en este sector del faro y se difumina prácticamente llegando al marco A haciendo el volumen de donde están las ruedas delanteras hablemos ahora de lo que son las ruedas, fíjense, en este caso nos encontramos con unas llantas totalmente negro muy muy lindo con el diseño de Maserati en el centro hablemos de las cubiertas, son unas 265 barra 40 R21 o sea que tenemos aro 21 en estas ruedas realmente me encantó el diseño, discos de freno en este sector y recordemos que las suspensiones son regulables en altura ahora mismo se encuentra la parte más baja de lo que es la suspensión después les muestro lo que es la parte más alta bueno, hablando ahora de lo que son las puertas, fíjense tenemos una apertura bastante interesante y nos encontramos con una ausencia total de marco en lo que son las ventanas yo creo que eso le da también un toque más agresivo, más deportivo a lo que son las puertas en el caso de las ventanas traseras, fíjense que ya viene con un pequeño tintado a diferencia de las ventanas delanteras o sea que no es necesario hacer un polarizado completo en el caso de que vayamos a hacerlo pero yo creo que hay que encontrar un tono parecido al de atrás como para poder hacer un todo el taque de combustible tiene una capacidad de 60 litros en este caso que es realmente muy muy buena capacidad para lo que es un auto que tiene un motor grande y es muy muy potente el logo de un macerati lo encontramos en varios lugares acá también presente una belleza como les dije, suspensión independiente en las ruedas traseras mismo tamaño de llantas, algo muy muy importante ahora aquí en la parte trasera, fíjense como el faro ingresa ya desde el perfil del vehículo haciendo una pequeña línea en color negro y el resto del faro prácticamente blanco uniéndose los dos en un diseño súper interesante toda la tecnología de iluminación trasera también en LED y las luces de giro, las luces de reversa también puestas en este lugar de muy muy buena visual macerati en letras en este lugar cromo también en este sector la tercera luz de freno puesta sobre el alerón de determinación de SUV que es algo bastante característico un ángulo de inclinación bastante importante en esta parte o sea que nos da también un coeficiente aerodinámico mejor poder tener eso la cámara de reversa se encuentra en este sector y obviamente los sensores en la parte baja del paragolpes son cuatro los sensores en esta parte los caños de escape también son cuatro en este modelo pero son dos los útiles cuando no está en el modo sport recién cuando lo ponemos en modo sport es que abre los otros dos caños de escape dándonos toda la potencia que nos puede brindar este Levante Q4 hablemos ahora de la parte útil un maletero de muy buen tamaño tenemos también obviamente una luz tenemos cuatro ganchos de sujeción para poder cargar cualquier tipo de objeto dentro del maletero y en este sector nos encontramos con algo súper importante agarramos esto se conecta de esta manera sacamos el portaobjetos donde podemos llevar también varios tipos de herramientas cosas en este lugar lo sacamos y en este sector nos encontramos con la batería en este lado y la rueda de auxilio que tiene que ser ensamblada en el caso de tener un llantazo donde tenemos también todas las herramientas para poder hacerlo un compresor de aire para poder armar el neumático en el caso de ser necesario lo que nos da también la capacidad de poder seguir el camino en el caso de que tengamos algún percance no siempre es lo ideal pero por lo menos trae una rueda de auxilio cosa que no solemos encontrar en vehículos de alta gama de la nueva generación súper súper importante destacar que trae bueno y como no podía ser menos fíjense cómo viene presentada la llave en lo que es el macerati levante les muestro primeramente vamos a abrir la caja donde nos encontramos con una segunda caja miren lo que es el detalle de esta caja realmente hermoso y una vez que abrimos esto tenemos un pequeño recordatorio del auto en este caso un levante a escala el llavero por si queremos usarlo un pequeño detalle también más pequeño y la llave puesta en este lugar realmente fabuloso como está presentado y en el caso de que nos guste cuidar un poco más la integridad de esto porque es prácticamente una joya fíjense como está presentado luego le podemos poner dentro de este protector de goma bastante bastante interesante y deja una llave que puede ir directamente al bolsillo porque como sabemos es una llave inteligente ya hoy en día se usa solamente para algunas funciones y como testigo para saber que somos nosotros los dueños del auto y si cerramos obviamente tiene que tener la capacidad de no aplastarnos la cabeza detecta que hay algo y no se cierra seguimos primeramente miremos lo que es el tablero principal tenemos dos esferas analógicas obviamente velocímetro y cuenta revoluciones y en el centro una pantalla de muy alta definición donde tenemos prácticamente todos los controles y prácticamente cualquier cosa que lleguemos a necesitar como información a la hora de manejar y obviamente también de configurar nuestro vehículo ahora por ejemplo estamos viendo el tema de la tracción cómo funciona la tracción cuáles son las opciones o cómo se va distribuyendo la tracción en lo que son las ruedas delanteras y las ruedas traseras en este momento por ejemplo vemos que tiene un 100% de tracción tirada hacia las ruedas traseras eso para poder darnos una aceleración mejor porque siempre es más fácil empujar que estirar el vehículo entonces lo que hace es transferir la potencia hacia las ruedas delanteras de acuerdo a la necesidad que sientan los sensores del vehículo como para poder darnos un mejor control siempre sobre lo que es cualquier tipo de superficie con la que nos encontremos y hablando de superficies tenemos la manera de seleccionar qué tipo de superficie es la que vamos a recorrer para poder informarle al auto y que vaya haciendo los ajustes tanto al modo de conducción como también al modo en que transfiere la potencia de las ruedas tenemos por ejemplo off-road para en el caso de que vayamos a hacer off-road fíjense cómo la camioneta empieza a subir a su punto más alto en altura para poder darnos ese despeje necesario hielo para el mismo efecto para poder avisarle al sistema que vamos a manejar sobre una superficie muy resbalosa modo sport que cambia hasta cómo suena el auto fíjense lo que es el sonido realmente una barbaridad y después tenemos un modo donde ajustamos el nivel de suspensión de acuerdo a la dureza que necesitamos para el tipo de camino que vayamos a recorrer si es una pista por ejemplo necesitamos suspensiones un poco más duras por llamarlo de una manera vamos a volver a bajar el sistema y le damos bajar para poder llegar a un centro de gravedad un poco más bajo para poder tener mejor estabilidad yendo ahora lo que es el volante nos encontramos un volante forrado en cuero súper agradable le llaman nero al color de todo el interior en esta versión donde tenemos los botones de infoentretenimiento de este lado y botones de control del sistema de información del lado derecho tenemos también el botón para el descenso de pendiente controlada tenemos el botón que activa y desactiva nuestro control de velocidad crucero y obviamente nos encontramos también con levas al volante que son fijas están puestas por la columna de dirección y no por el volante esto para qué sirve porque en el caso del levante como otros modelos el volante tiene un radio de 900 grados entonces si nosotros estamos haciendo maniobras y el volante nos queda al revés sería subir para este lado y bajar para este lado cosa que podría llegar a confundirnos si es que las levas están en el volante mismo entonces las levas quedan fijas entonces sabemos que siempre la derecha es para subir y la izquierda para bajar cualquiera sea la posición en la que se encuentre el volante y también en el sistema manual tiene la posibilidad de poner en drive y hacer la palanca a la izquierda como para avisarle que queremos el sistema en mecánico y hacer los cambios con la palanca subimos para atrás y bajamos para adelante como es normal en un auto de carrera por ejemplo parking al medio yendo un poco así lo que es el panel central fíjense una pantalla de altísima altísima definición realmente se nota que tiene muchísima calidad en el mismo con sistema de navegación integrado con todas las calles de paraguay puestas súper interesante y en el caso de que no querramos usar el mapa integrado tenemos la posibilidad de usar algún sistema de apple carplay o android auto con el sistema que se enchufa en este sector donde tenemos una tarjeta de s de grande en el caso de que querramos llevar algún tipo de información música etcétera o actualizar nuestro sistema porque no desde ahí un usb y también una conexión de auxiliar yendo nuevamente a inicio nos encontramos que nuestra página principal puede estar dividida en varios tipos de información al mismo tiempo configurable de acuerdo al gusto de cada uno obviamente en este caso tenemos el mapa tenemos el reproductor y también nuestro teléfono ya puesto en ese sector tenemos el sensor del calefactor o enfriador de asientos para los que les gusta usar esos sistemas súper súper cómodo y práctico y también el indicador del aire acondicionado de cada sector porque recordemos que está dividido en sectores como para que cada uno pueda ir lo más confortablemente posible en configuraciones tenemos por ejemplo también el sistema para apagar la pantalla en el caso de que estemos haciendo ruta y nos moleste un poco nos canse la vista tenemos la posibilidad de apagar la pantalla y que quede totalmente oscura para poder concentrarnos directamente en el camino también bloquear guantera ver las cámaras etcétera todo todo desde acá en lo que es cámara ahora mismo no aparece este lado porque la puerta está abierta pero tenemos la cámara 360 la cámara trasera la cámara con más ángulo para un para una maniobra más más ajustada en el caso de que tengamos que hacerla los controles aire acondicionado totalmente digital con los botones puestos en este sector donde podemos configurar temperatura velocidad y dirección del aire acondicionado el botón donde podemos prender o apagar el compresor de aire acondicionado los desempañadores etcétera todo todo puesto de muy muy fácil acceso en esta parte más abajo como vieron hace rato el lugar del teléfono donde tenemos todas las conexiones ya puesta ahí acá tenemos los modos de manejo de lo que hablamos hace rato tenemos el botón para activar o desactivar lo que es el control de tracción en el caso de que sepamos lo que estamos haciendo le recomiendo no desactivar eso si no saben lo que hacen porque realmente esta potencia ya puede ser peligrosa si no sabemos controlarlo sin control de tracción el botón para avisarle que estamos en un modo off road ice que sería para superficies resbalosas el modo sport para tirar toda la potencia y el botón para regular las suspensiones está en este lugar un poco más abajo lo que es el freno de mano que es totalmente eléctrico ya en este momento el botón para poder ajustar la altura del vehículo nuestra baliza y también los controles de acceso rápido a lo que es la radio para subir o bajar el volumen cambiar de emisora o carpeta o para mutear rápido en el caso de que reciban una llamada o algo tenemos un botón de muteado rápido un apoyabrazos totalmente forrado en cuero en este caso con un portaobjetos de buen tamaño en este sector donde encontramos una toma 12 volts de las regulares de los autos y también la posibilidad de prender o apagar el cool box la guantera también tiene la caída bastante lenta como solemos encontrar en autos de alta gama con un portalentes puesto en este sector porta tarjetas los manuales que están totalmente nuevos hermoso realmente como está presentado todo macerati no podía ser de otra manera y lo volvemos a cerrar el acabado es algo que me encantó fíjense lo que son los detalles del asiento en un negro negro como lo llaman ellos y los hilos en rosa o sea rojo en todos los sectores de lo que es la parte superior del tablero también en los asientos el techo totalmente negro obviamente con un techo panorámico realmente de buen tamaño llega prácticamente desde el marco a hasta el marco c tenemos también un botón que hace que abra rápido el acceso la salida de aire en el caso de que nos guste también tener eso para poder enfriar un poco el vehículo hablando ahora de lo que son las configuraciones el asiento 100% configurable de manera eléctrica con una muy buena cantidad de posiciones como para encontrar la ideal para nosotros esta sería la posición más baja y si nos gusta manejar viendo un poco más o no tenemos suficiente altura como para ver el final del capó digamos como levantar bastante alejarnos nuevamente a ver esta sería la posición más alta a la que podemos llegar el volante también tiene configuración de manera eléctrica donde tenemos la configuración telescópica y también de altura para mí sería más o menos en esta posición y lo más cerca todavía respetando el espacio que necesita el airbag para poder funcionar correctamente pequeños detalles que trae macerati dentro de su modelo son cosas que lo destacan también aparte de lo que es la calidad y todo lo que está involucrado en seguridad que siempre le dan un toque diferente por ejemplo en este caso el reloj analógico puesto sobre el tablero principal le da ese toque señorial ese toque ejecutivo que siempre uno busca cuando está comprando un vehículo de estas características o de este rango de precio es realmente súper agradable súper fácil de acostumbrarse y obviamente con mucho mucho detalle en la calidad sobre todo vamos a mirar atrás bueno ya sentado en las plazas traseras obviamente es uno de los lugares muy importantes en un SUV porque recordemos es un SUV que está pensado para el uso diario de una persona o porque no también para la familia y fíjense lo que es el espacio que tenemos aquí atrás realmente uno viaja muy cómodo el combinado de los asientos es igual al de adelante obviamente negro y roso como lo llaman ellos vamos a hablar en italiano un poquito y es para tres pasajeros muy cómodamente sentado en el caso de que tengamos que ir entre tres aquí atrás el del medio obviamente también tiene el cinturón de seguridad inercial de tres puntas apoya cabeza regular en altura al igual que los otros dos pasajeros pero en el caso de que nos llevemos un tercer pasajero tenemos un súper cómodo apoyabrazos con los portavasos puestos en este lugar también tenemos acceso a lo que es el espacio de carga desde acá muy cómodo si es que por ejemplo llevamos algo que en un viaje largo no queremos parar entonces ya sabemos y preparamos como para que no moleste el acceso desde este lugar algo que me gustó mucho también es el espacio que tenemos el asiento configurado para una persona de un metro ochenta aproximadamente y nos permite todavía tener un buen movimiento de piernas un buen espacio de techo por más de que tengamos el techo panorámico que suele robarnos bastante espacio en la parte superior más todavía en el caso de que se abra como en este pero bien bien calculado como para poder viajar muy muy cómodos tenemos salidas de aire acondicionado también aquí en la parte de atrás todo el sistema de audio es harman kardon de la mejor mejor calidad de audio es lo mínimo que podíamos esperar en un producto de estas características de esta marca obviamente tenemos también acceso a dos cargadores usb y una toma 12 volts de autos bastante bastante clásica pero muy útil en el caso de que tengamos más dispositivos o dispositivos que utilicen otros sistemas que no sea el usb clásico que solemos encontrar ya hoy en día en la mayoría de los modelos realmente muy cómodo muy práctico seguridad por sobre todo porque recordemos la cortina también protege a los pasajeros de aquí atrás son 6 airbags en total en el paquete de seguridad cosa que no es menor en un auto de estas características seguimos mirando bueno como no sentirse a gusto en un auto de estas características realmente llegó el momento que estaba esperando que es poder probar y mostrarles cómo se comporta obviamente en una situación de calle este vehículo primero vamos a poner en modo sport sabemos que tienes varios modos de manejo y también varias alturas para lo que es la suspensión vamos a mantenerlo lo más bajo que se puede y al apretar el modo sport cambia totalmente el sonido del motor o sea eso es algo que ya te mete a sentir lo que es toda la potencia del auto realmente así que bueno ahora mismo tiene el 100% de la tracción en las ruedas traseras le damos el acelerador y despega tira toda la potencia hacia adelante o sea hace un 50 50 para poder hacer la salida lo más rápido posible y obviamente distribuir la cantidad de potencia que distribuye hacia adelante y hacia atrás cuando el auto ya va tomando velocidad eso varía y nos pone más o menos un 20% adelante y el otro 80% a las ruedas traseras eso lo hace de manera automática sin tener que tocar absolutamente ningún botón es uno de los sistemas que ya trae un auto de semejantes características a la hora de hacer la aceleración y obviamente cuidar la integridad del auto y de los pasajeros ofreciendo la mayor cantidad de seguridad posible y también tirando toda la atracción posible a lo que es las ruedas esos 350 caballos de fuerza se siente realmente estamos hablando de la versión q4 del levante que no es la versión más potente sabemos que la versión trofeo es la versión más potente vamos a volver a hacer una acelerada acá ahí tira toda la potencia hace los cambios más o menos en 6500 revoluciones y se siente fabuloso hablando ahora de lo que es el confort obviamente nos encontramos en un auto con todo lo necesario para que sea absolutamente confortable super pensado en un público que busca obviamente alta calidad en los cueros alta calidad en los asientos mucha mucha conectividad y obviamente al tener una pantalla de este tamaño con esta definición fíjense lo que es como se puede leer perfectamente las letras vamos a probarlo en modo manual subimos los cambios estirando la palanca como en un auto de carreras y hacemos los rebajes para adelante bastante reactivo o sea al hacer el cambio automáticamente hace también el cambio ahí rebajo fabuloso realmente tiene un pequeño delay como es normal en una caja semi automática o secuencial pero es mínimo si no queremos hacer los cambios con palanca tenemos unos paddle shift realmente agradables de muy buen tamaño para hacer también estos cambios tiene también el sistema auto start stop que ahora está activo porque estamos en el modo normal si ponemos el modo sport apaga por completo el sistema auto start stop porque obviamente no vamos a necesitarlo no estamos en el modo de ahorro de combustible sino que estamos en el modo de potencia bueno amigos así vamos llegando al cierre de un review más pudimos hacer algunas pruebas de manejo probar cómo funciona la caja secuencial realmente a mí me fascinó poner el modo sport de este auto cuando cambia el sonido y realmente haces los cambios es un auto que realmente me gustaría probarlo en una pista un auto muy seguro 6 airbags en el paquete de seguridad también obviamente en lo que respecta al confort un interior totalmente insonoro cuando uno lo busca un sistema de sonido de altísima calidad con esos harman car donde nueve parlantes que trae el sistema es algo que me encantó realmente hablando también de lo que es la parte útil de carga nos encontramos con la capacidad de poder llevar cinco pasajeros cómodamente sentados todos con cinturón inercial de seguridad con una polla cabeza regular en altura un maletero de muy buen tamaño trae rueda de auxilio algo que no solemos encontrar en autos de altísima gama europeos sobre todo la gente de automotor pensó en eso cuando armó los vehículos para nuestro mercado y tenemos esa rueda de auxilio muy muy útil e importante para nuestras calles un auto con todas las letras vayan conózcanlo ahí en la casa central de macerati sobre la avenida artigas y hagan un test drive súbanse prueben toque no se queden solamente con nuestras palabras y como siempre les digo si quedó alguna consulta no duden en escribirlo a nuestras redes sociales siempre estamos leyendo y respondiendo a cada una de las cosas que nos escriben test drive py a nuestro instagram test drive paraguay a nuestro facebook nuestro spotify y suscríbase a nuestro canal de youtube que siempre nos ayuda a seguir creciendo y atraerle más contenido para que puedan tomar una decisión bien bien informados y bueno nos vemos la próxima con otro test tal vez el auto que vos estás buscando chao me voy en el levante de levante y 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